Este sábado a las 20.30 horas, no te pierdas tu programa favorito, Yo amo a mi ejército. El 2021 con fuerza, con calidad y pasión de siempre. Coronel Valer, Capitán Jiménez, ambos son inmortales por su suerte. Ofrendaron su vida en la embajada japonesa. Ofrendaron su vida por el glorioso bicolor de su bandera querida. Y cuando ya muertos los llevaron al Hospital Militar Central, para hacerles la autosia de ley, los médicos en sus corazones encontraron la frase que decía, ¡Viva el Perú Carajo! ¡Viva el Perú Carajo! ¡Viva el Perú Carajo! ¡Viva el Perú Carajo! Siguiendo el ejemplo del mártir José Olaya, conozca la historia del cazador, el capitán del ejército que cumplió el reto de nadar 22 kilómetros. Soy soldado del Perú, el día de mañana nos hemos marcado un reto, hacer la travesía Olaya con la familia. Al pasar al retiro, buscar otros proyectos, entonces, con recomendación médica me dijeron, practica algún deporte para que te liberes y puedas trabajar tranquilo. Entonces, mi actividad de mí es nadar, salgo de la casa a las 5 de la mañana, 5 y media, o sea, entrando al mar, hasta las 8, de ahí ya hago mis actividades normales. Programa Yo Amo a mi Ejército, da inicio a ciclos informativos con temas de interés nacional. Una dama de la primera promoción de paracaidistas de 1975, nos habla sobre el buen vivir y los objetivos del Plan Bicentenario. Nosotros buscamos un nivel de compromiso como mujeres formadas en los valores patrios y en el compromiso con el país en que tenemos que trabajar hasta el último día de nuestras vidas en poder preservar todo lo que tenemos para las nuevas generaciones del futuro. Su vocación fue ser militar, pero una situación familiar cambió el rumbo de su vida. Hoy es un exitoso empresario del mundo virtual y mantiene el amor a su ejército. Informe especial. Lo mucho o lo poco que aprendí en el ejército me han servido en demasía para poder compartir todo esto y para poder dirigir a Gai. Como le mencionaba hace un momento, es un equipo completo. Tengo que tener cierto tino para dar indicaciones a todo este equipo de personas. Sin embargo, mucho de mi comportamiento, de liderazgo que adopto es básicamente consecuencia de mis instructores en la Escuela Militar de Chorrillos. Periodista que realizó su curso de corresponsales de defensa en el Ejército narra que por sus venas corre pasión y su amor a la patria. Un ejemplo a seguir. donde recibimos este curso y me fortaleció a entender que una parte de mi vida estaba enrolado en este pecho verde que siempre he tenido porque debo de decir que como corresponsal me siento identificado de trabajar por mi ejército y lo vengo haciendo sin ningún tipo de interés de por medio. Simplemente amo a mi ejército. Esto y mucho más en tu programa Yo Amo a mi Ejército este sábado a las 20.30 horas.